No le vaya a dar la vuelta a la mano, mami Maite Dejale, mami Le vas a golpear, mamita Le vas a golpear Dejale, pueta ahí No, mi vida ¿Qué le estás haciendo? No, vas a terminar la batería de mí No, papito No, papito No, Tiago Obedeceme Obedeceme, dejale No, no, es por favor No Bueno, viene tu papá y le va a contar Te voy a castigar No, vas a ver que me voy a gastar la batería Ahí está el signo La Sofía Magalí Me voy a gastar la batería No, vas a ver que me voy a gastar la batería Y a cualquiera se le dice Sí, señor Ella es así de espera